Hola, la reseña de hoy va a ser sobre el cementerio sin lápidas y otras historias negras del escritor Neil Gaiman. Este bueno es un libro de recopilaciones de escritos que me parece que los creo por ahí de sus inicios, por lo cual nos vamos a encontrar pues con historias muy sencillas, muy ligeras en este compendio de cuentitos. Las historias que conforman el cementerio sin lápidas y otras historias negras se encuentran en el género de literatura fantástica y muy ligeramente rayan en el género de terror. Les voy a ir contando brevemente sobre algunos de los relatos pues cortos que me encontré aquí, pero los títulos específicos de los cuales les estaré hablando son el caso de los 24 mirlos, el puente del troll, no le preguntes a Jack, cómo vender el puente Ponti, la presidencia de octubre, caballería, el precio, cómo hablar con las chicas en las fiestas, si ese es el título, el pájaro del sol y la lápida de la bruja, así que vamos a empezar uno por uno. Ok, el primero sería el caso de los 24 mirlos, bueno, esta es una historia de misterio en la cual nos vamos a encontrar a un intento muy vago de Sherlock Holmes que pues intenta resolver unos disque misterios, pero bueno, la forma en la que está escrita la historia de verdad sugiere que estamos ante un señor tramón enmarañado de misterios, pero a falta de pistas pues que nos van a permitir pues ir hilando o al menos preguntándonos qué está pasando, pues no nos vamos a encontrar nada, de hecho no pude hacer más que pues apurarme leerlo para terminar lo más rápido posible, no, no me gusta mucho este cuento, pero bueno, trata de un detective privado que es abordado por una hermosa mujer que le pide investigar sobre un hombre de bajo perfil, se menciona que ese personaje era un hombre pues tranquilo, aficionado a las aves y probablemente se había metido en problemas y de hecho me parece que se llega a preguntar qué tenía que ver ese hombre con esa mujer tan hermosa, bueno, en sí no recuerdo bien si se mencionaba si ella era su hermana o su esposa o algún amante, pero sí se menciona la relación que vaya que había una conexión entre estas dos personas tan distintas y por eso mismo era el interés de la mujer por saber de él. La verdad es que si les cuento algo más sería spoiler porque ni siquiera está tejida la trama, o sea, como para hacer un poquito de suspenso, es como si se plantea la situación y de repente, mágicamente, el detective ya sabe cómo, cuándo, por qué y qué sin apenas dar pistas a nadie, o sea, ni siquiera pues obviamente al lector, entonces al menos yo no le puede seguir mucho la pista, a lo mejor fue porque yo no hice clic con esta historia, a lo mejor alguien que sí le haya puesto más atención que yo, me la pueda, no sé, contar de una forma distinta, pero pues para mí fue así. Así que bueno, digamos que una escala de cinco estrellas, donde cinco es muy bueno y ninguna, pues, algo malito, le voy a dar a esta historia solamente una estrella. El siguiente relatito se titula El puente del troll, y bueno, es también una historia corta, muy sencilla, pero mucho más llevadera que la anterior. Aquí nos vamos a encontrar con un hombre que debe cumplir su promesa, y para eso va a contarnos un bonito día en el cual, pues, el paseaba con uno de sus amores, la cual en ese tiempo era como nada más su amiga. Resulta que entre ellos, pues, hubo ese amor juvenil que nunca terminó de cuajar en una relación socialmente establecida, pero el protagonista recuerda un paseo muy placentero que tuvo con ella, y es justo esto lo que, pues, lo lleva a cumplir una promesa olvidada en el pasado. Básicamente eso es todo lo del cuento. Así que en la escala de estrellas que vamos a estar manejando en esta ocasión, no vamos a ponerle dos estrellas a este relato tan cortito, pero sí está más bonito que el anterior. El siguiente cuento es el de No le preguntes a Jack. Y, bueno, fíjense que en esta historia, pues sí, encontré varias cosas bonitas. Esta historia sí me gustó. Es una de estas, pues, que cuentan con la embarrada de terror que permite darle más sabor a esta colección de historias. No me acuerdo muy bien. Me pasé este libro, la verdad, un poquito como de noche, pero trata de una casa grande que alberga, pues, a una familia, y en esta casa hay como un cuarto destinado a los juguetes de los niños, pero, pues, el tiempo pasa y eventualmente todos se van olvidando de los pequeños tesoros, los niños crecen, etcétera. Y, pues, bueno, uno de esos juguetes era una caja en la cual se le daba cuerda y salió un muñeco. El muñeco, la verdad, se supone que era medio creepy y así, y un día alguien, pues, se asusta tanto que salieron todos corriendo por algo inesperado que pasa con esa cajita y el monito ese. La verdad, no recuerdo muchos detalles de esta historia. Esta fue, bueno, la leí en un momento en el que, la verdad, tenía yo mucho sueño. Entonces, muchas partecitas se me perdieron, pero lo poco que recuerdo sí me agradó mucho más que las dos anteriores, de hecho. Pero, pues, sí, siento que también la pasé como que sin pena ni gloria. A lo mejor tendría que volver a echar otra, otra leída, pero eso va a ser mucho, mucho después si algún día me animo. Pero, pero, definitivamente fue mucho más agradable que la primera historia que leí en este libro. Y, pues, bueno, en la escala de cinco estrellas, no le preguntes a Jack, va a tener dos y media. El siguiente cuento que les voy a contar es ¿Cómo vender el puente Ponti? Bueno, ¿cómo vender el puente Ponti? Eh, pues, lo pasé sin pena ni gloria también. La verdad es que en estos momentos ya tengo bastante sueño, tuve una semana muy pesada, pero voy a procurar acordarme lo más posible de estas lecturas, aunque sí les anticipo que con muy poquitas hice como que click, pero bueno, no vamos a ver. Eh, esta historia sí estaba bastante larguita, el del puente Ponti. La verdad es que me prometí a mí misma, pues, que jamás iba yo a hacer como que reseñas malas de nada. De hecho, creo que lo dije por ahí platicándolo con algunas personas y se publicó. Así que, pues, voy a tratar de cumplir eso y solo diré, pues, que definitivamente, pues, esta historia no me gustó nadita. Así que, bueno, sé que a lo mejor a alguno de ustedes sí les ha gustado, pues, esta historia o este conjunto de historias. Y, pues, en ese caso, la verdad es que me encantaría, como les vengo diciendo luego, que me escriban contándome por qué les gustó, qué les parece, vaya su punto de vista. Ahí me va a encantar leerlos. Y, pues, bueno, vamos a continuar con la del puente Ponti. Esta historia trata de un grupo de ladrones que se junta como para socializar en un lugar destinado a este tipo de encuentros. Es como un restaurante o un bar para ladrones. El caso es que entre ellos, pues, comienzan a alardear sobre sus robos con el propósito de decir que uno ha sido el mejor o que otro ha sido el más ingenioso de los ladrones que ha habido jamás, ¿no? Y en eso llegó un novatillo ahí, me parece que es un novato. Y les cuento la historia de cómo él mismo vendió el famosísimo puente Ponti estafando y manipulando a un montón de gente. Este relato se me hizo bastante extenso, pero eso sí, debo decir que viene mucho mejor construido que los anteriores. De verdad, mucho mejor construido. Bueno, tampoco hice click, pero sí tiene mejor trama, tiene mejor conexión, tiene mejores personajes. Todo está mejor hecho. A mí no me gustó, a lo mejor por el mal sabor que ya me había quedado de las historias anteriores. Pero a este punto, este es el mejor escrito. Y bueno, en la escala de estrellas voy a decir que, pues, este tiene un tres y medio porque sí se nota la mejora en su estilo y construcción, pero la verdad no, no hice mucho click. Así que bueno, así está esto. Vamos a pasar al siguiente. El relato que sigue se llama La Presidencia de Octubre. Este es un relato corto con muchos relatitos como que incrustados. Trata de una reunión de los meses, literalmente, en la cual ellos pues se sientan alrededor de una mesa a contarse historias. Y de esas historias, que sí son como cuatro al menos, pues les voy a contar la que a mí más me gustó y a mi sentir. Es la primera que le ha dado sentido al nombre del libro en general. Esta pequeña historia, pues, me gustó bastante, la verdad. Me gustó tanto que, pues, en algún momento me olvidé por completo que no era una historia en sí, sino una historia incrustada en otra historia. Me hubiera gustado mucho más que explotara esta idea porque de verdad estaba muy bonita, pero bueno, se respeta el trabajo de cada quien, ¿verdad? La historia de la que les voy a contar, la que estaba dentro de la historia de la presidencia de octubre, trataba de un niño pequeño que, pues, era el menor de sus hermanos. Ahí le decían de apodo desde que nació enano, era el enano. Porque sus hermanos mayores, pues, le pusieron así, desde muy chiquito. Y resulta, pues, que el sobrenombre realmente lo afectó demasiado. Le afectó la autoestima al niño, pero de verdad tanto le afectó esto que se vio como que limitado su crecimiento por sus creencias de ser el enano, ¿no? Era chiquito, era débil y el niño estaba harto de eso. Así que un día decide, pues, que es suficiente y se va a ir de su casa para irse a un lugar donde se sintiera él mejor. Donde pudiera crecer tranquilo, crecer mucho y algún día, pues, poder regresar a su casa siendo un niño grande. La cuestión es que, pues, va en su camino, valga la redundancia, perdón, y se encuentra con un niño con el cual, pues, inmediatamente hace como que amistad y lo sigue a jugar allá donde el niño vive. Entonces, pues, se da una situación un poco extraña y se insinúa cierta circunstancia. Claro que para el final del relato, y pues eso no sería sorpresa para nadie, uno lo que tiene es que regresan a la parte, ¿no? A la parte principal de la historia. Donde los meses están contando las cosas. Entonces, sí, es un final un poquito abierto y no sé, siento que por sí solo esta idea se pudo haber explotado mucho. Muy bonita. Pero bueno, este... El cuento de los meses van a tener unas cuatro estrellas y media. Una y media por la idea original de reunir a los meses y hacer intercambio de historias, lo cual me parece súper lindo. Y tres estrellas por la bonita historia del niño enano. La novedad a continuación es que el cuantito del que les voy a hablar ahora sí me gustó. Se llama Caballería. El relato titulado pues Caballería también fue, pues, como les estoy diciendo, uno de los más bonitos de este, pues, como que compendio de relatos. Trata de una señora viejita que vivió, pues, una buena vida, y ahora se dedica a pasar el día con una rutina básica y tranquila que, pues, la hace bastante feliz. El caso es que un día en la tienda de accesorios de segunda mano donde compra todo aquello que pudiese necesitar, un día encuentra, pues, el santo grial. Ha sido buenas a primeras entre todo. Ella distinguió al santo grial, lo tomó y se lo llevó, lo normal, ¿no? Y, bueno, decide comprarlo para ponerlo en su casa como adorno, ahí junto a la foto de su difunto esposo. Resulta que al rato, pues, llega un caballero que pareciese sacado de los típicos cuentos de hadas. Pero este personaje, pues, viene exclusivamente a llevarse al santo grial porque, claro, estuvo mucho tiempo en la tienda, pero es hasta que la señora lo toca que, mágicamente, ya saben en dónde encontrarlo, ¿no? Este, es probable que por ahí haya habido un pedacito del cuento. A lo mejor que justificara eso que yo me perdí por distraída. Espero que sí, pero, bueno. Este, el caso es que llegue a este caballero a buscar exclusivamente el santo grial, ¿no? Esa es su misión. Y, para, pues, lograr llevárselo, le ofrecí a la señora muchísimos regalos increíbles para poder hacer un intercambio. Es como que le otorga una manzana de la vida, le regala cosas de increíble valor a cambio del santo grial porque, pues, sabemos la importancia, perdón, de esta pieza. Entonces, este, todo el cuento es un ir y venir entre la señora, el santo grial, lo que el caballero le ofrece y así de no, no. Pero es que el santo grial se ve muy bonito aquí en mi repisa junto a la foto de mi marido, de mi marido muerto o difunto, o como le quieran decir. Este, y, pues, ahí se va a quedar. Pero, pues, bueno. Está muy bonito, no les quiero cantar más porque sería un tremendo spoiler, aunque creo que se lo imaginan. Pero, eh, me pareció un bonito cuento, aunque predecible. Eh, no siempre uno puede escribir cosas que no sean predecibles. Tampoco hay que ser tan, tan marcados, ¿no? Con eso de esperar solo cosas que, que no se veían venir. Pero, la verdad, este cuento sí me gustó. Está muy bonito. Este, y, bueno. También se me hizo un poquito largo, pero repito y repito hasta el cansancio porque esto sí fue raro en esta colección de cuentitos. Este sí me gustó bastante. Así que le voy a dar las cinco estrellitas. Ahora, el precio. Este cuentito también está bonito. Así que de entrada voy a decir, pues, que tiene sus cuatro estrellas. Este va de una familia que le gusta tener mascotas. En especial, gatos. Dicen que, pues, suelen adoptarlos, curarlos y dejarlos, pues, estar ahí en su casa. Les proporcionan cuidados y alimento. Pero hay un gato en especial, uno negro, si no mal recuerdo, que ya es de edad avanzada. Resulta, pues, que cada noche que pasaba el gato amanecía, pues, cada vez más lastimado. Físicamente lastimado, por alguna razón. Este... Y bueno... Por esta razón, el dueño de todos los animalitos de la casa del jefe de familia se dispone a descubrir que es aquello, pues, que lo está lastimando. Y, pues, el final del cuento viene ya casi ahí pegadito. Así que, pues, si quieren saber cuál es el final, los invito a leerlo. ¿A lo mejor lo encuentran en internet solito? No lo sé. Ojalá y sí. Si me lo llevo a encontrar, les estaré dejando algo ahí en Instagram. Y si escuchan mi voz un poco adormilada, es porque me estoy muriendo de sueño. Pero... Ya casi... Ya casi les cuento sobre todos los cuantitos que quería yo contarles. Así que... Vamos a continuar. ¿Cómo hablar con las chicas en las fiestas? Ay, bueno. Este relato trata exactamente de lo que dice el título. O sea, no hay mucha ciencia en esto. Dos amigos andan de fiesta. Uno es todo un galán que tiene, pues, a todas las muchachitas que se le antojan. Y al otro, pues, le da terror conversar con una chica. La verdad, en este casi no puse atención. Sé que en algún punto muy casi al final se pone interesante y da un giro inesperado que nada que ver. Pero que agradecí bastante porque lo estaba yo odiando. Este... La verdad, casi no puse atención. Pero me dejó la impresión de que, pues, aquí literalmente tienen que ver extraterrestres en algún punto de la trama que fue ese giro que les comento que fue inesperado y que, pues, sí, lo sufre la trama pero hasta el final. Así que este relato vamos a ponerle media estrella nada más. Esto no pasó y vamos al siguiente relato. El penúltimo cuento del que les voy a hablar se llama El pájaro del sol. En este relato otra vez, pues, nos vamos a encontrar con un grupito de gente con intereses similares muy parecido a la dinámica de Puente Ponte, ¿se acuerdan? Bueno, así más o menos empiezas de cuenta. Es bastante similar. Pero, bueno, nos vamos a encontrar con este grupito de gente con intereses similares, les decía. Pero, a diferencia de, pues, el resto, este grupo en particular es como aficionado a comer todo lo que se pueda comer. Por lo cual, pues, naturalmente llegan a dedicarse de esta forma pues a comer solamente cosas como que muy extrañas, muy extravagantes con cada vez menos opciones que les ayuden a expandir su repertorio, ¿no? Entonces, le agarran como que gusto a lo rarito. En fin. Dentro de una plática en lo que buscan más opciones para comer en sus próximas reuniones se quedaron de acuerdo para comer al mítico pájaro del sol que resulta que es un fénix. Y, bueno, por lo que me dio vi ahí pues se dedicaron a planear como la mitad del cuento se dedicó solo a pura planeación de cómo se iba a llevar a cabo esta ardua tarea de cazar al fénix, bueno, al pájaro del sol y a, pues, a buscar al ave que les serviría pues para su próxima comida. Este, y ya. Al final, pues, lo mismo. Se los engargo ahí si les mueve un poquito el tapete de este cuento vayan, leanlo y me dicen qué les pareció. Le voy a poner cuatro estrellas porque de verdad siento que la construcción del cuento lo vale pero no, no me gustó, no fue de mis favoritos. Me gustó una descripción del final que desgraciadamente no les puedo decir porque está muy enlazada a lo que a lo que resuelve el final. Pero esos detallitos me gustaron mucho desde ahí me me da no sé no poder decírselos porque sería spoiler y no, no quiero hacer spoiler pero pues esa pequeña parte del cuento que no les puedo contar fue lo único que me gustó de aquí. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. para cerrar casi como que con broche de oro algo así vamos a con la lápida de la bruja ya estoy más dormida que despierta pero es el último que queda bueno ese es de los últimos relatos del libro si no es que el último de verdad no recuerdo pero está al final la verdad no recuerdo pero bueno es un cuento muy bonito de un niño que vive como en un pueblito donde todas las personas parecen estar muertas pero el niño no lo está por cierto bueno el caso es que el cementerio está dividido según como fueron las personas como que catalogados los muertitos y hay una parte donde pues están todos aquellos que fueron malos en vida claro que en esa categoría se incluyen pues todos aquellos pues que no se apegaban a las creencias y pues costumbres del lugar y el momento el sistema de que ordenaban los muertos es muy parecido al que usaba la iglesia católica hace unos años tipo creyentes todos buenos y los malos que se reformaron los para nada creyentes brujas y demás que jamás fueron aceptados algo así es el orden que que se usa aquí la verdad ahorita no lo tengo muy claro tendría que investigarlo un poco pero pero bueno es para que nos demos una idea un poquito más clara de de cómo está organizado está aquí el caso es que este el niño tiene prohibido ir a ese lado del lugar pero pues va de todos modos porque pues es un niño y es curioso y se encuentra con una niña de la cual luego se vuelve su amiga y bueno juntos viven un par de aventuras el caso es que pues en ese lado de del cementerio él se llega a encontrar naturalmente como dice el título pues con los restos de una bruja por decirlo de alguna forma y los niños van a tener que resolver un pequeño dilema el cual se hace más grande de lo que debería injustificadamente casi casi me recuerda un poco al cuento de Pinocho que de nada se va haciendo una bolita cada vez más grande y cuando ven es un señor problema algo así les pasa a estos niños pero pero bueno en sí está bonito así que a este cuentito le doy tres estrellitas y media porque pues sí me gusta y bueno les recuerdo que este conjunto de historias pues es para un público joven así que en parte es completamente normal que pues yo no haya hecho click completamente con las historias a lo mejor si lo hubiera hecho no sé hace diez años pero a pesar de que a mí no me encantó sí lo recomiendo para jovencitos que por ejemplo apenas estén iniciándose en la lectura aparte hay que recordar pues que uno va aprendiendo sobre la marcha y es algo que me gusta mucho de este libro que se puede ver pues digamos el principio de lo que fue en ese momento Neil Gaiman y lo que es ahora pueden leer Coraline pueden leer Stardust pueden leer American Gods pueden leer este Sandman y un montón de cosas más increíbles que ha escrito Neil Gaiman así que el que esta recopilación de cuentos no haya sido a lo mejor la mejor para mí a mi percepción no significa que él sea un mal escritor ese señor es increíblemente genial me gusta mucho su historias Stardust me fascina entonces este es un buen ejemplo de que se puede mejorar y que la práctica sea el maestro así que si les gusta escribir a seguir escribiendo que algún día todos vamos a escribir algo muy bueno y bueno les recuerdo a las personitas que están por ahí de Wattpad que últimamente de unos meses para acá he estado publicando únicamente ahí el diario de lectura entonces si les gusta saber sobre mi lectura que tuve en la semana sobre lo que estoy leyendo actualmente lo pueden hacer siguiéndome en Goodreads siguiéndome en Twitter y pues claro leyendo el diario de lectura que tengo en Wattpad es para eso para compartirles mis impresiones que me gustó que no me gustó de lo que leí en la semana sin hacer una reseña propiamente dicha más como un chismecito literario por ahí este y en el blog voy a estar poniendo las reseñas escritas las que me faltan y demás de todas formas cuando un libro va a tener una reseña muy chiquita normalmente no le hago una reseña en podcast como tal así solita como esta sino que nada más la subo al blog así como menciono honorífica y me gustaría más adelante empezar a subir videos como de recopilaciones de esas pequeñas reseñitas espero pronto les estaré avisando en el instagram también y bueno pues las reseñas ya saben que las pueden encontrar pues en su plataforma favorita de podcast y también en youtube y bueno este he estado subiendo más contenido literario y si les gusta pueden compartirlo pueden darle like pueden verlo cuantas veces quieran a mi me encanta y agradezco mucho su apoyo si te gusta pues mi contenido también te puedes suscribir a mi espacio literario y a instagram también este ahí pongo todas las noticias y todo y bueno ya saben que todo esto lo pueden encontrar en diversas plataformas podcast youtube blog literario y todo está como libros de Leila así que nos vemos hasta pronto me iré a dormir buenas noches las noticias las noticias Gracias por ver el video.